Arte y Parte y el esfuerzo que estamos haciendo para tratar de representar esta cultura. Para explicar más o menos el Hip Hop, yo diría que tiene cuatro elementos principales. El break, el graffiti, el DJ y están los MCs que hacen rap. Para mí el Hip Hop es un estilo de vida. Hay Hip Hop por las venas. El Hip Hop es sentimiento. Vivo por el graffiti, FRC, Equinoxio Flow. El Hip Hop es mi cultura. Yo soy el virus que te cuelga la Paint y un 10. Yo soy el CMV del Equinoxio Flow y represento el Dark Side de los reales exponente. Y lo que trato de representar en la cultura del Hip Hop es lo underground. Si vos te pones a cachar, el Hip Hop de ahora solo es una evolución como del funk. Y a partir de este video es el Rтовón y Rob. Y no me ha gustado el rap. Y yo resuelo en el partido de Roberto Ramón y represento. Yo resuelo ahora, yo resuelo en el FIMP Parque, a partir de este video, la actividad de la lucha de los gosas. La actividad de mi ave, ha sido el pinto delgado, la actividad de la lucha de los gosas. La actividad de mi ave, ha sido el Pinto delgado, la actividad de los gosas. Sé que el cuarto rago es que dice el cuarto rago, Segui quatoriano es el gizio quatoriano Segui quatoriano es el gizio quatoriano